Deberían morir, deberían morir, pues simplemente deberían morir, deberían morir, deberían morir, mandaré todo a volar, deberían morir. Me fui a la cama y a punto de dormir, suena mi celular con un escándalo. Al levantarme el bostece sin vacilar, y un mosco zancudo a mi boca había entrado. El programa de la noche que quería ver, se interrumpió por culpa de un partido. En mi copa enlatada con gusto al maíz, nunca pude sacar el último trano. En algún lejano lugar, donde posiblemente nada es normal. En cualquier momento estaré, más aliviado sin nada que hacer. Deberían morir, deberían morir, pues simplemente deberían morir, deberían morir, mandaré todo a volar. Deberían morir, deberían morir, pues simplemente deberían morir, deberían morir, deberían morir. Al otro lado de la luz, deberían morir. Deberían morir, deberían morir. Al darme vuelta con esa silla choqué y sentí calambres en todo mi brazo Alguien le presté mi lápiz del número 2 y me la devolvió con la goma monedal No quería descansar y de repente, ritos de reparación donde el vecino Yo pensaba terminar aquel trabajo pensando que era mañana y era hoy día En algún lejano lugar donde posiblemente nada es normal Y en cualquier momento estaré más aliviado sin nada que hacer Deberían morir, deberían morir, pues simplemente deberían morir Deberían morir, deberían morir, mandar todo a por la noche Deberían morir, deberían morir, pues simplemente deberían morir Deberían morir, deberían morir, a un otro lado de la luz Deberían morir Deberían morir, deberían morir, der master de la luz To SuSTRCI comelo, deberían morir, deberían morir, la luz Deberían morir, deberían morir, deberían morir, buscó el fin Deberían morir,ться y desir obedience Deberían morir, deberían morir, deberían morir, etc houses Deberían morir, debería criaturas y desir 3 Deberi amor, deberi amor O simplemente deberi amor Deberi amor, deberi amor Andare todo a tratar Deberi amor, deberi amor O simplemente deberi amor Deberi amor, deberi amor Al otro lado de la luz Debería morir ¡Suscríbete al canal! Debería morir 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 Debería morir